Después de probar la unidad JetDry 520 de Trancen, analizamos una nueva opción del fabricante para ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestros portátiles Mac. Hablamos de la unidad JetDry Lite. Con el formato de una tarjeta de memoria SD pero de tamaño reducido, con el fin de quedar lo más pegada posible a la carcasa de nuestro Mac, esta unidad de Trancen permite ampliar de forma sencilla la capacidad de almacenamiento. Con un modelo exacto para cada generación de portátil Mac y capacidades de 64 y 128 GB, las unidades JetDry Lite ofrecen velocidades de transferencia sostenida en torno a los 40 MB por segundo. En forma de pico si obtenemos valores más cercanos a los 95 y 60 MB por segundo que Trancen promete. De muy fácil uso, lo único que debemos solucionar es el problema de montar la unidad de forma automática tras reiniciar el Mac o sacarlo de reposo. Para ello tenemos la aplicación JetDry Zone, una utilidad que podemos adquirir en la Mac App Store y que permite eso de forma sencilla. Si no usáis el lector de tarjetas de forma habitual, esta es una solución económica e interesante de ampliar la capacidad de almacenamiento de vuestro Mac. Podréis ahí almacenar películas, música u otro tipo de datos que queráis llevar con vosotros sin tener que copar la capacidad de la unidad interna. El único problema es que si cambiamos de equipo, posiblemente por sus dimensiones, no vamos a poder reutilizarla. Pero claro, ese es un punto negativo que tendremos que asumir.